Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. El día de hoy vamos a analizar qué tan preparado económicamente está el Perú para afrontar esta crisis y también evaluar algunas de las medidas económicas que el gobierno ha dispuesto precisamente para hacer frente a esta crisis sanitaria que por supuesto tiene un correlato también económico y para hacerlo hemos tomado contacto vía Skype con Iván Alonso, un destacado economista con quien vamos a abordar estas preguntas. Iván, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Joaquín, buenas tardes. Quisiera empezar con un dato publicado esta semana en la revista The Economist, es una revista muy prestigiosa en temas económicos. Hay un cuadro que pone al Perú en cuarto lugar de todas las economías emergentes como es el cuarto país más preparado desde el punto de vista financiero para hacer frente a esta crisis económica. ¿Cómo reconciliar esta posición tan buena con nuestras grandes debilidades en el Estado y la gran pecaridad que existe incluso en el mercado laboral? Parece una paradoja. Bueno, a mí el cuadro The Economist no me ha sorprendido para nada. Refleja muy bien lo que es la fortaleza macroeconómica financiera del Perú y específicamente del gobierno peruano porque los indicadores que presenta son de la deuda del gobierno peruano, de las reservas del gobierno peruano, o sea, específicamente sobre el gobierno peruano, las finanzas públicas, la solidez fiscal. Eso es, como todos sabemos, producto de un manejo ordenado de las finanzas públicas a lo largo de más de 20 años que ha sobrevivido de un gobierno a otro y de un ministro de economía a otro. Ya hace unos años eso resultó en que nos pusieran la estrellita en la frente que es el grado de inversión, o sea, una de las economías del mundo donde los fondos de inversión más grandes, los fondos de pensiones pueden poner las platas de sus afiliados porque tienen la seguridad de que los bonos y la deuda del gobierno peruano se va a pagar oportunamente. Eso es lo que representa. Como te digo, a mí no me ha sorprendido ver al Perú en esa posición, pero lo que tú dices es cierto. Hay un contraste entre esa solidez fiscal y el estado de una serie de instituciones y servicios públicos. Ahora lo estamos viendo de la manera más clamorosa en el caso de los servicios públicos de salud. Ahora, qué tan relevante o importante es tener esa solidez macroeconómica si al final estamos contando las camas UCI, no tenemos médicos, es decir, los servicios fundamentales del estado son tan precarios. ¿Para qué sirve lo primero? Es una pregunta muy interesante. Lo primero sirve para tener cómo financiar inversiones públicas, no tanto el funcionamiento del día a día del estado, porque eso debería financiarse o solventarse con un presupuesto ordinario, los ingresos corrientes del año. Tú deberías endeudarte para invertir en cosas de largo plazo, en cosas que van a dar servicios a la población durante mucho tiempo. Por ejemplo, podrías endeudarte para construir el hospital, pero la operación del hospital debería pagarse con los ingresos ordinarios del año, con los impuestos que se recaudan. Hay efectivamente una desconexión entre la solidez, por un lado, y este estado precario de servicios esenciales, no solamente la salud, la educación pública, el sistema de justicia, que son tan importantes para la vida de un país. Y eso es precario, lamentablemente, a pesar de que en el caso específico de salud el presupuesto asignado al sector salud se ha incrementado muchísimo en los últimos 20 años. ha crecido algo así como siete veces en términos reales. O sea, términos reales quiere decir, además de la inflación, sobre eso crecimos siete veces, ¿no? O sea, hay siete veces más recursos para salud. Yo estoy seguro que gran parte de eso está ahí, solo que no lo vemos, porque ahora estamos concentrados en las camas UCI, en la atención de la emergencia. Pero también es verdad que en estos últimos 20, 25 años la tasa de mortalidad infantil se ha reducido significativamente. Esa es una forma como se ha usado ese incremento presupuestal, pero nuestra atención, nuestros ojos no están puestos en esas cosas en este momento. Ahora, a pesar de los avances, está claro que hay debilidades. ¿Esta realidad debiera llevarnos a cuestionar aquello que se llama el modelo económico, que hace un fuerte énfasis en la solidez y estabilidad macroeconómica pensando en el futuro y tratar de poner un mayor énfasis en los aspectos más micro y sociales de la gestión pública? No, para nada. Como te digo, este modelo económico, en lo que respecta específicamente a salud, ha permitido una reducción significativa de la mortalidad infantil en todo el territorio nacional. Ha permitido un aumento en la expectativa de vida. Y la expectativa de vida no es otra cosa que la gente llegando a edades más avanzadas en mejores condiciones de salud. Ha permitido, por otro lado, una expansión notable en los servicios privados de salud y en la cobertura de seguros médicos públicos y privados. Ahora, la emergencia tiene una característica especial. Es un pico, una necesidad apremiante en corto tiempo de atender una cantidad de casos fuera de lo normal. Eso siempre plantea un problema de capacidad porque ¿cómo te preparas tú para algo que excede las necesidades normales en tres, cuatro, cinco, diez veces de repente? Hay que tener una capacidad de reserva y es costoso mantener una capacidad de reserva. Eso no podemos negarlo. Es una realidad. Poniendo eso en perspectiva, sí, ciertamente parece que se pudo reaccionar un poco más rápido y alistar las camas UCI y los ventiladores o respiradores con más anticipación, la adquisición de equipos de protección, por ejemplo. Pero, pero en fin, son deficiencias lamentables, pero esa es nuestra realidad. Y quisiera preguntarle por algunas de las medidas que ha anunciado o adoptado el gobierno para hacer frente a esta crisis. Hay una que tiene que ver con este llamado impuesto solidario, sobre el cual todavía no tenemos demasiada información, pero en principio a un nivel conceptual como idea. ¿Qué le parece a usted? Me parece que no hay ninguna necesidad. Comenzamos hablando sobre este cuadro del Economist y la posición macroeconómica, la solidez fiscal del Perú. Eso incluye un fondo que se llama el Fondo de Estabilización Fiscal, 15 mil millones de soles que se han ido acumulando a lo largo de muchos años y que están ahí para responder a una emergencia. Este es el momento de usarlo. Todavía no se ha usado en su totalidad. Los gastos que está haciendo el gobierno, los bonos que se le están pagando a la gente que se ha quedado sin ingresos, los ingresos, los gastos en equipamiento médico y algunas otras cosas, todo eso a la fecha suma alrededor de 5 mil millones, la tercera parte de ese fondo. Y acabamos de emitir 3 mil millones de dólares, o sea prácticamente otros 10 mil millones de soles que se agregan a ese fondo para hacer frente a esta emergencia. De manera que no veo ninguna necesidad en este momento de recaudar más impuestos y de agitar las aguas con esta idea de un impuesto de solidaridad. Ya la gente está siendo solidaria. Hemos visto instituciones privadas haciendo colectas, ayudando a la gente de alguna otra manera. Empresas que están soportando parte del costo de la crisis porque no operan y sin embargo le siguen pagando a sus trabajadores y a sus proveedores. Entonces solidaridad falta y el costo de la crisis se está repartiendo. No es solamente el gobierno el que lo está asumiendo. Ahora, en este impuesto lo que plantea básicamente es grabar a los más ricos para favorecer a los más pobres. En principio, más allá del planteamiento específico de este impuesto, en Perú deberíamos ir a un esquema tributario más en ese sentido, más progresivo, que grave un poco a los que más tienen y lo redistribuya entre los que menos tienen. Nuestro sistema tributario ya es progresivo. Si uno gana menos de 2 mil soles mensuales, no paga impuesto a la renta. Pagas a partir de 2 mil soles, más o menos. Y si ganas 15 mil soles, estás pagando ya casi el 30% de tus rentas. El sistema ya es progresivo. Los 100 mil o 150 mil contribuyentes, personas naturales que pagan impuesto a la renta, que son el 2% del total de contribuyentes, pagan el 70% del impuesto a la renta de personas naturales. El sistema ya es progresivo. No hay necesidad, es peligroso hacerlo. Pero si uno ve la recaudación total, puede ver que más del 60% viene de impuestos indirectos que graban igual a ricos y a pobres, como el IGB o el ISC. Entonces, si ve el universo de recaudación. No lo graban igual, lo graban con la misma tasa, pero el que tiene más ingresos consume más y paga más IGB y más selectivo y consume el tipo de cosas que pagan selectivo más que otros. Gasolina, licores, etc. Entonces, también en el IGB, en los impuestos indirectos, también hay una proporcionalidad y más que proporcionalidad entre ingresos y pago de impuestos. Yo diría que los impuestos indirectos son menos progresivos que el impuesto a la renta, pero son ligeramente progresivos. Ahora, ¿cuál sería el daño o el riesgo de poner un impuesto de esta naturaleza ahora? Que afectan los incentivos para la creación de riqueza futuro, los incentivos para ahorrar e invertir, no solamente de la gente con mayores ingresos, en toda la escala de ingresos, en el Perú, en todos países, pero en el Perú todo el mundo invierte en un pequeño negocio, en una tienda, en algo. Eso es acumulación de riqueza. Queremos que la gente ahorre e invierta y acumule riqueza y mejore su condición día a día. Un impuesto a los altos ingresos o al patrimonio va a afectar los incentivos para ahorrar e invertir. ¿Eliminar exoneraciones podría ser un camino alternativo para incrementar recaudación? Es un camino alternativo porque las exoneraciones muchas veces introducen ineficiencias en la economía. Es decir, yo me embarco en un negocio no porque el negocio sea rentable en sí mismo, sino porque se vuelve rentable gracias a una exoneración o un beneficio fiscal. Entonces, eso resulta en que uso determinados recursos para producir algo que vale menos todavía, pero que a mí me resulta negocio gracias a la exoneración. Eso es lo que los economistas llaman una ineficiencia que se podría reducir, se podría eliminar y aumentar el bienestar del país en general, eliminando exoneraciones. El tema de las AFPs. Finalmente, esta semana, el presidente del Congreso ha promulgado la ley que permite retirar hasta el 25% de los fondos de los ahorristas. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, me parece que es una ley inconveniente. Yo comprendo que en esta situación en la que estamos puede haber gente, de hecho hay gente, que tiene una necesidad perentoria de ingresos, de liquidez. El gobierno ha ayudado de muchas maneras, con estos bonos que se está entregando. La cobertura ha sido distinta, pero se pretende alcanzar a todo el que lo necesita, aunque a veces no lo logras. El retiro parcial de la CTS, la exoneración de los aportes a las mismas AFPs en los sueldos de mayo y junio, y ahora viene este retiro. Yo creo que no es bueno porque ese ahorro tiene una finalidad específica, que es acumular un fondo para el pago de pensiones. Comprendo que hay gente que puede tener necesidad, pero mi consejo a la gente que tiene un fondo en la AFP sería que a menos que tenga una necesidad imperiosa de contar con esa plata para sus compras de comida, de medicinas, para un gasto de hospitalización imprevisto, a menos que sea para esos fines, deje su plata en la AFP. Esa plata va a ganar mucha rentabilidad en el tiempo. ¿No debieran ser los propios ahorristas quienes decidan finalmente si es que están dispuestos a asumir esta pérdida, porque el valor de las AFP se ha reducido, si es que están dispuestos a asumir esta pérdida con tal de tener el dinero ahora, desde un punto de vista incluso liberal? ¿No deberíamos dejarle esa decisión siempre a cada individuo? Bueno, una vez que tienen la plata en la mano, cada uno decidirá cómo hacerla. Las preferencias son personales y cada uno es el mejor juez de sus propias preferencias que otros. Por eso te digo, mi recomendación sería no sacar la plata a menos que haya una necesidad imperiosa. Ahora, tu pregunta lleva a un tema más profundo y es si el ahorro para la jubilación debería ser forzoso o voluntario. Yo estoy en principio de acuerdo con el ahorro voluntario, pero creo que lamentablemente esa es una posición un tanto romántica, porque si la hacemos voluntaria, inmediatamente después van a venir los mismos congresistas y nos van a forzar a todos hacia el sistema público, que es una situación aún peor. Ahora estamos hablando de que el fondo de la AFP es tu plata, ¿por qué no puedo sacar? Bueno, entonces, ¿por qué no hacemos que la ONP le devuelva 12.900 soles a cada afiliado? ¿Qué aporta también a la AFP? Es tu plata que te la descuentan de planilla. ¿Por qué en ese caso el futuro pensionista no tiene derecho a retirar su plata hoy día? Ahora, pero en una eventual, no en una eventual, en la reforma que viene, que ya se ha anunciado, de las AFPs, ante la pregunta de obligatoriedad o no, ¿usted estaría a favor de que continúe la obligatoriedad? Sí, sí estaría a favor por esto que te digo. Si me preguntas en abstracto, yo preferiría que fuera un sistema voluntario, pero siendo realista, creo que un sistema voluntario no va a durar mucho tiempo hasta que nos fuercen a todos a un sistema forzoso y público, que va a ser peor. Ahora, en este nuevo esquema, ¿debiera coexistir siempre la AFP con la ONP? Yo preferiría que no, yo preferiría que fuera un negocio enteramente privado, con quien debería convivir, coexistir, competir el sistema privado de pensiones es con otro tipo de instituciones, con la banca, por ejemplo, con las compañías de seguros, que podrían ofrecer productos similares. En Estados Unidos existen las llamadas cuentas individuales de retiro, IRA, Individual Retirement Accounts, donde uno puede aportar una cierta cantidad y ese fondo está de alguna manera congelado y solamente se puede retirar no al cumplirse cierta edad. Las condiciones de jubilación en general podría haber productos alternativos que compitan con las cuentas individuales de capitalización de las AFPs. En eso sí, yo estaría totalmente de acuerdo. Ahora, pero si vamos a un sistema totalmente privado, hay el problema de la pensión mínima. Si le hagamos, si dejamos todos a los privados, ¿cómo hacemos para garantizar que todos lleguen a una pensión mínima aún si sus aportes no dan para esa pensión? Mira, si al Estado le interesa garantizar una pensión mínima, que haga un programa como es Pensión 65, que le garantice a la gente una pensión mínima, tenga o no tenga una pensión de su AFP. Me parece que se pueden tratar como dos cosas completamente separadas. De acuerdo. El tema de la reactivación del reinicio de actividades paulatino que anunció el presidente Vizcarra, en teoría desde el lunes 4, va a haber una reactivación gradual. ¿Cómo debiera abordarse este proceso? ¿Qué sectores debieran ir primero? ¿Cuáles deberían ser los criterios? Mira, yo no te podría decir puntualmente cuáles deben ser primero, porque aquí hay dos cuestiones que tenemos que considerar. Uno, los riesgos médicos, los riesgos de salud, y otro, el costo económico. Hay que tratar de encontrar un balance de costos y beneficios, o sea, aquellas actividades que tengan muchos beneficios por el empleo que generan, por el valor agregado que tienen, y pocos riesgos, tienen que ser las primeras en comenzar, y así podemos hacer una escala e ir de mayor a menor. Pero, ¿cuál es esa escala? Yo no te podría decir sin tener un conocimiento a detalle de las distintas actividades. La experiencia de estos días que me dice los sistemas de reparto a domicilio, el delivery de productos, de productos alimenticios, farmacéuticos, está funcionando bastante bien con protocolos de seguridad. Entonces, me parece muy, muy factible generalizar eso a todo tipo de deliveries, porque hay muchos productos en almacén en distintas empresas que no tienen salida, y darle salida sería una manera de reactivar la economía, restablecer el flujo de pagos. Estoy hablando de productos desde los productos alimenticios que ya se pueden repartir hasta las tiendas por departamento u otro tipo de tiendas. La minería, por ejemplo, es un sector del que se habla mucho. Sí, bueno, la minería generalmente se da en lugares aislados donde los trabajadores de la mina pueden pasar algún tiempo aislados en la zona y regresar al lugar donde viven cada dos, cada tres semanas de acuerdo al régimen de trabajo que tengan. Entonces, eso facilita el aislamiento y reduce el riesgo de contagio de ese grupo hacia el exterior. hay un riesgo de contagio dentro del mismo grupo porque están muy integrados, pero podría ser, es un caso que ameritaría verse con prioridad. lo que está sucediendo estos días, la manera como los está impactando, debiera llevarnos a analizar cambios en la manera en que gestionamos nuestra economía, en la política económica como país a futuro. No veo la necesidad, ¿qué cambios podría necesitar hacerse? Yo, la verdad, por ejemplo, sí, por favor, dame el ejemplo. vemos, por ejemplo, la precariedad laboral, como mucha gente que está en actividad económica ante una situación así, se queda sin ingresos de la noche a la mañana, por ejemplo, y quedan muchos hogares en el aire. Yo creo que eso es un problema, pero hay una distinción inadecuada. La interrupción de la actividad económica y del flujo de pagos golpea no solamente a la economía informal, sino a la formal también. Esta frase que se repite tanto en las últimas semanas de que la economía informal vive del día a día, todos vivimos de alguna manera del día a día. Si tú eres un trabajador de una empresa formal, recibes tu sueldo una vez al mes y día a día vas destinándolo a distintos gastos. Si eres un trabajador informal, recibes tu sueldo quizás el día a día y de ese día a día vas reteniendo para pagos que haces con otra periodicidad. Esa es una falacia decir que el informal es el día a día y el formal no. Pero el formal puede acceder, por ejemplo, a un programa como Reactiva Perú que le permite resolver sus problemas de liquidez y no despedir gente. Mientras que el pequeño informal no tiene ese tipo de mecanismos. El informal accede a los bonos que se están repartiendo. De acuerdo, pero y por ejemplo en Estados Unidos, que es una economía liberal, si se quiere, existe, por ejemplo, el seguro al desempleo. Todos los que han quedado fuera de la planilla pueden aplicar un seguro al desempleo. ¿No es algo que podría analizarse en el caso de Perú? Bueno, se ha hecho el retiro parcial de la CTS. La CTS es nuestra versión del seguro de desempleo y creo yo que es una versión superior porque tu fondo de desempleo depende de tu propio récord de rotación entre empleos. Depende del riesgo que tú representas para el asegurador. Ese es otro tema, no entremos en detalles. Es una forma de seguro de desempleo una forma superior en mi concepto a un seguro de desempleo estatal y se ha permitido retirar hasta 2.000 soles de la CTS con buen criterio creo yo porque estamos en una situación de facto de desempleo con el flujo de pagos interrumpido con mucha mucha gente trabajando en empresas que están en estos procesos de suspensión perfecta de labores entonces está bien que se use la plata de la CTS en momentos como este ahora ¿qué pasa con los informales? ¿no tienen CTS? no, no la tienen tampoco tendrían seguro de desempleo porque la manera como yo me imagino un seguro de desempleo es que sería para trabajadores formales también pero repito los trabajadores informales están recibiendo los bonos que el gobierno está repartiendo y finalmente no es una pregunta estrictamente económica pero creo que es opiniones de interés ¿cómo va a afectar políticamente esta coyuntura esta situación que nos ha llegado de cara al futuro y más concretamente las elecciones del 2021? bueno yo creo que de aquí a las elecciones del 2021 va a haber un festival populista pero creo que eso iba a suceder con o sin coronavirus es producto de nuestro sistema político y creo yo que ha sido exacerbado por el enfrentamiento entre el ejecutivo y el legislativo que terminó con el cierre del congreso anterior ¿no se ve exacerbado cree usted por la coyuntura actual incluso este repentino sentimiento que hay un poco antiempresa que ha surgido por ejemplo con las AFPs no yo creo que la crisis del coronavirus cambia la temática del populismo ¿no? porque hace que se enfoque la demagogia sobre temas que de alguna manera pueden estar conectados pero si no hubiera esta crisis la demagogia se enfocaría en otros temas y también veríamos cientos de proyectos de ley presentados en el congreso para suspender peaje por alguna otra razón o para retirar plata de las AFP por lo que sea yo creo que esta crisis solamente le da un color particular a ese festival populista pero no lo ha creado de acuerdo Iván yo le agradezco mucho por su tiempo muy interesante conversar con usted gracias Joaquín encantado buenas tardes viene el economista Iván Alonso analizando los impactos económicos de esta coyuntura y las medidas que el gobierno ha propuesto para hacer frente a la misma corte y volvemos en cualquier momento siga atento a la programación de Perú 21 televisión con permiso